Como cristianos, queremos ser como Jesús, ¿verdad? Jesús dijo que para parecernos a Él, debemos permanecer en Él. ¿Qué crees que significa permanecer? Unos piensan que es vivir bajo ciertas reglas, y obedecer la ley. Otros piensan que es pasar el tiempo. Aún otros piensan que significa no tolerar a alguien, como decir, no puedo soportar a esa persona. Estos ejemplos de permanecer puede que sean verdad, pero no es a lo que se refirió Jesús. Cuando Él dijo que debemos permanecer en Él, hablaba de la relación que hay entre una vid y entre sus ramas, justo como esta. Para que una rama pueda llevar fruto, debe permanecer en la vid. La rama recibe todos sus nutrientes de la vid. Eso hace que crezca y produzca fruto. Sin la vid, la rama no puede hacer nada. Jesús dijo que Él es la vid, y los cristianos somos las ramas. El Espíritu Santo, quien vive dentro de los creyentes, provee los nutrientes espirituales para ayudarlos a crecer y llevar el fruto. Veamos rápidamente la vida del apóstol Pablo. Él entendió de verdad lo que significa permanecer en Cristo, aunque sufrió debido a su fe. La vida del apóstol Pablo es una muy buena ilustración de alguien que entendió bien lo que es permanecer en Cristo. La Biblia cuenta que Pablo hizo tres o cuatro viajes misioneros. En estos viajes, soportó varias pruebas, pero eso no detuvo al apóstol de cumplir su llamado en Cristo. Pablo no solo estuvo en la cárcel, sino también recibió cuarenta latigazos en cinco ocasiones diferentes. Tres veces lo apedrearon. Una vez hasta lo dieron por muerto. Anduvo en caminos peligrosos donde había delincuentes. En tres ocasiones naufragó. Una vez pasó un día y una noche a la deriva en mar abierto. Pero Dios lo protegió. Su fe permaneció firme y mantuvo la paz de Cristo en su alma. Pablo aprendió a estar contento no importando las circunstancias. ¿Cuál era el secreto de su contentamiento? La Biblia dice que Pablo pasaba mucho tiempo en oración. Pablo sabía el significado de estar quieto delante de Dios, lo que es permanecer a solas en la presencia de Dios. Era en la oración donde Pablo podía ver la vida y las circunstancias como Dios las ve. En oración, Pablo comprendía que Dios estaba en control de todo, en cualquier situación, en los tiempos de alegría y en los de sufrimiento. Orar es permanecer en Cristo. Jesús dijo, Donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí voy a estar en medio de ellos. Pablo sabía que los creyentes son miembros del cuerpo de Cristo. Que cada uno tiene un don espiritual para ayudarse uno al otro. Tener compañerismo con los demás cristianos es permanecer en Cristo. La raíz del entendimiento que tenía Pablo acerca de Dios estaba en la Biblia. Él sabía lo que la Escritura decía de Dios y de su Hijo Jesucristo. Y del regalo que es el Espíritu Santo quien habita en los creyentes. Pablo permanecía en la palabra de Dios a diario. En la Biblia dice que Jesús es la palabra de Dios. Al final de sus días, Pablo escribió, He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He mantenido la fe. Sé en quien he creído. Y estoy convencido que Él es capaz de guardar lo que Él he confiado hasta aquel glorioso día. Pablo tenía la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él fue un siervo bueno y fiel. ¿Cuál era el secreto de la paz de Pablo cuando estaba en medio de las pruebas? No era un secreto. Él sabía cómo permanecer en Cristo. Obedeciendo la palabra de Dios. Escuchando a Dios en oración. Teniendo compañerismo con los otros creyentes. Actuando en el amor que viene de la fe, podremos llevar mucho fruto. Y no importando las circunstancias, podremos pasar por encima de ellas. Todo gracias a que permanecemos en Jesús. Mira, es hermoso.